Pues vamos a tener un noticiero muy, muy cargadito de muchas noticias, hay mucha información, a pesar de que es viernes, ha habido bastante, bastante movimiento. Primero que nada, hay que comentarle que hubo dos personas atropelladas en distintos hechos, creo que es algo que nos tiene que llamar mucho la reflexión. No se identifiquen estos dos accidentes que el móvil o el motivo haya sido que la gente ahorita con el color se desespera mucho al volante y es algo que se entiende. Creo que es importante hacer un llamado a la reflexión, son dos personas que murieron atropelladas el día de hoy. Y en otro tema, maestra, fíjese que está de color de hormiga la elección en el PRI. Ayer el maestro Francisco Ruiz Quirín platicaba con el delegado del PRI, el señor Mead, y él hizo una serie de declaraciones que desde luego trastocaron a las filas del revolucionario institucional. Hoy Pascual Soto sale y ofrece una conferencia de prensa junto con Zaira Fernández y están pidiendo la renuncia de Jorge Mead. Y ahorita, más adelante, vamos a platicar con ellos. Van a estar aquí con nosotros, Pascual y Zaira, para ver cómo va caminando esto. También vamos a platicar con el buitre, Humberto Robles Pompa. Yo publiqué un video que ahora sí que nos llegó de exclusiva en un evento a puertas cerradas en el PRI, en donde hace unos comentarios muy duros en contra de Iris Sánchez y del otro persona, Onésimo. Onésimo Aguiler. El otro candidato. Vamos a platicar sobre eso. Y también, maestra, tenemos otra exclusiva. Resulta que suspendieron la amenaza de huelga que había en el organismo de agua potable de Guaymas. Ahí estaba también muy, pero muy complicado ese tema. Ya habían todo el sindicato convocado a una huelga. Han llevado tres audiencias. El día de hoy intervino el presidente de la Junta de Conciliación y les han otorgado una prórroga. Vamos a ver cómo camina. Porque existía incluso la amenaza de que Guaymas se quedara sin agua. Pues sí, efectivamente, yo leí tu tweet esta mañana. Sí. Y ahí ya nos dabas cuenta de ello. Bien por la gente de Guaymas y ojalá lleguen a un arreglo. En unos momentos más, Tony se cambia de que lado del estudio para el set de Primera Mano. Gracias, Tony. Gracias, maestra. Quédese en TVD Primera Plana.